hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mangas y si superas unos deportados que moco está en el día de hoy vamos a continuar con este grandís moco vale solo vamos a hacer dos partidas porque es que tengo poca batería así que comencemos con la primera partida me voy a elegir esta que es muy poca bueno vamos a hacer cuatro porque estás porque está es muy corta es muy corta hoy sabéis que tengo una mascota de oro no no os lo esperaba y sé es que lo he comprado con las con los corazones esos lo he comprado vale somos tripulantes mejor vamos a hacer cuatro partidas porque está porque estas van a ser muy cortas vale naranja es tripulante porque se está haciendo el escáner naranja es tripulante quién será el impostor yo creo que el amarillo va a matar a naranja vale vamos a ir por aquí espera quiere ir con él es amarillo es amarillo es amarillo me está pues me está persiguiendo me está persiguiendo es amarillo es amarillo me quiere perseguir todo el mundo es blanco es blanco uy 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 completa una tarea. ¡Es blanco! ¡Es blanco! Creo que es blanco. ¡Mmm! ¡Sospechoso! ¡Sospechoso! ¡No entiendo por qué gritan! ¿Quién? ¡Voy a decir quién por si acaso! ¿Quién? ¡Me voy a votar por si acaso! ¡No, tío! ¡Hemos perdido! ¡Era blanco! ¡No sabía que era blanco, tío! ¡Sabía que era blanco! ¡Pues me voy a reportar! ¡Hala! ¡Listo! ¡Asqueroso blanco! ¡Vale! ¡Le he hackeado! ¡Le he hackeado! ¡Empezar! ¡Menos mal que he hackeado blanco! ¡No, porque es que si no! ¡Nada, tripulante, tío! ¡Soy normal! Yo creo que blanco es otra vez el impostor Seguramente Seguramente creo que será el impostor otra vez A ver, tengo una tarea aquí No, no tengo ninguna tarea Es azul Azul es tripulante porque está haciendo el escáner Vamos a fijarnos bien Yo creo que es blanco porque se va a hacer cositas Vale, es blanco, es blanco, es blanco Es blanco Esperad, esperad, yo también quiero hacer una tarea Esperen Esperen, vengan conmigo Vengan conmigo Ok, 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 ok Esperen, 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 esperen Esperen, vengan conmigo No, no os vayáis No os vayáis Me voy a esconder en seguridad Aquí no hay nadie en seguridad No Casi me mata blanco, casi me mata Eh, que viene a por mí Viene, come, come, come Viene a por mí Socorro, que viene a por mí Blanco me está siguiendo Eh, eh No sabía que era blanco, tío Sabía que era blanco Mejor abandono porque es que ¿Qué ha pasado? Ahora Tres, dos, uno A ver si ganó esta partida Esta vez os vais a enterar Vamos, soy impostor Por fin Ahora sí, que sí Os vais a enterar Os vais a enterar, muchachos Ojo Voy súper lento encima Encima voy súper lento Vale, vamos a sabotear El reactor Yo creo que vamos a sabotear El reactor Jiji Ahora ¿Quién se va a enterar? Espera, voy a camuflarme Voy a camuflarme En rosa Voy a camuflarme Por favor ¡Cofe, cofe, cofe! Me voy a poner delante de uno ¡Eh! Pero con uno no me he portado ¿Dónde han me portado el cadáver? Ay, no, creo que me van a echar, eh Me van a echar ¡Vamos! ¡He ganado! Eso por listos Eso por listos Vale, siguiente partida Siguiente partida Vamos que podemos Vamos Cuatro, tres, dos, uno Y que empiece la partida Que empiece la partida Nada, nada, tío Soy tribulante ¡Ah, soy ingeniero! Pues mira que bien Y así el impostor No me mata Así el impostor No me mata A ver, voy a ir a Diamédica A ver si tienen alguna tarea Parece que no tienen Ninguna tarea ¡Uh! ¡Uh! Yo creo que es rojo, eh Se ha salido en la alcantarilla ¡Uf! Madre mía Está siendo muy difícil la cosa Vale, están haciendo una tarea estos dos ¡Eh! ¡Colapso! ¡Colapso! O el reactor ¡Eh! ¡Eh! Ok Vale, rojo es tripulante Porque me ha ayudado a arreglar el reactor Me ha ayudado a arreglar el reactor Pues entonces tiene que ser A ver Hay uno en escudos ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, me van a matar, tío! Me voy a meter en la alcantarilla Vale, no me puedo meter aquí ¡Uf! Casi me pillan, eh Casi me pillan ¡Uf! Casi me pillan A ver Voy a hacer la tarea de la cafetería Casi me pillan, eh Casi me pillan Vaciar basurero Vamos a basura ¡Listo! Ok Siguiente tarea La tenemos en almacén Ok Vamos para allá Voy a hacer toda la... ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Es rojo! ¡Es rojo! ¡Es rojo! ¡Es rojo! ¡Es rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Es rojo! ¡Es rojo! ¡Se ha metido en la alcantarilla! ¡Es rojo! 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 Toma, le hemos votado, a ver si es el impostor, yo creo que es el impostor, su almosez no era, pues entonces era ingeniero, era ingeniero tío, a ver quién será, yo creo que tiene que ser rosa o naranja, tiene que ser rosa o naranja, yo creo que es naranja o rosa, mejor me, mejor me voy corriendo porque si no me matan, me voy a esconder en los conductos para que no me maten, que me matan, me matan, al menos he ganado una partida, al menos he ganado una, una partida, vale, siguiente tareita, no, casi me mata rosa, casi me mata, recárgate rápido, ahí está, madre mía, que difícil, es que esta tarea se tarda un montón, esta tarea se tarda un montón, no sabía que era rosa tío, no sabía que era rosa, vale chicos, última partida, os lo prometo, se acaba de cambiar de... vale, empezamos la partida, última partida, por favor chicos, dadle like, dadle like a este vídeo, y a la parte 70, que no me lo habéis dado todavía, va tío, son los tripulantes, pero soy ingeniero, guay, y así no me matan los impostores, yo creo que es amarillo, eh, porque... a ver, a ver si me entero yo, verde está vigilando, rojo no es porque está haciendo una tarea, ojo, que se me está acabando la batería, pues solo hago esta partida y ya está, a ver cuánta tengo, tengo un 4, se me va a acabar, eh, se me va a acabar la batería, vale, tarea completada, voy a hacer todas las tareas posibles, eh, es blanco, es blanco, es blanco, es blanco, si es plus, no, si es plus, es blanco, es blanco, es blanco, si, amarillo también dice que es blanco, botar a, botar a, botar a, si es plus, yo me encargaba de parar cableado, pero has matado a verde, has matado a rojo, mentiroso, vale, 6 plus, vale, el impostor, pues tiene que ser uno de los dos, yo creo que es verde, es verde, oh, yo creo que es amarillo, es amarillo, tiene que ser uno de los dos, al final vamos a perder, chicos, le voy a meter las alcantarillas para que no me, me tenten, vale, es amarillo, has saboteado la electricidad, es amarillo, has saboteado la electricidad, es amarillo, eh, come, 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 casi me mata, casi me mata, casi me mata, eh, yo no voy a ir a reparar las luces, porque es que si no me matan, casi me mata, casi me mata, casi me mata, voy a reparar las luces rápidamente, uh, este, me están vigilando, eh, yo no voy a ir, ¡eh, es verde! sabía que era verde, tío, no sabía que era verde, verde, era verde, tío, pues yo le expulso, yo le expulso, a ver qué jugador era, Older Lunar, venga, afuera, pa' tu casa, bueno, chicos, espero que os haya encantado el vídeo, bueno, adiós.